Bueno, el presidente López Obrador enviará en su paquete de reformas una iniciativa sobre energía eléctrica, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, frenó la ley de la industria eléctrica del 2021. El mandatario quiere que se considere la CFE como una industria estratégica y de interés público. Con esto espera que el sector regrese como funcionaba a finales de los años 50. ¿Qué piensa usted? Bueno, hasta en el tiempo. Esto ha cambiado, ¿no? Bueno, muchas cosas al respecto que se dicen. Ya hablamos ahorita en el T-MEC con Kenneth Smith lo que puede ser como tema este asunto en el marco de las relaciones trilaterales. Y le hemos pedido a Gonzalo Monroy, especialista en energía y director general de GEMEC, hablar del T-MEC. Gonzalo, te saludo con gusto. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Mi querido Javier, muy buenas noches. Gracias. A ver, primero, la ministra del Pueblo y Morena están en contra de la decisión de la Corte, porque dicen que es una chicanada. A ver, ¿de esto qué piensas? Espérame, me faltó una cosa, Gonzalo. Quieren hacerle juicio político al ministro Pérez de Allá. Sí, efectivamente, es muy triste y lamentable de que la Consejería Jurídica de Presidencia pues simplemente sea un adorno. Y esto lo digo porque justamente el derivado del artículo 56 de la Ley de Amparo, a la cual está obligada la Suprema Corte a seguir, pues simplemente se da este fenómeno de voto de calidad. Incluso hace un par de, una hora aproximadamente, la propia Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado disponible en su página de Twitter, AhoraX, donde habla, incluso le recuerda al público de que la propia ministra, Yasmín Esquivel, ha hecho uso precisamente de este voto de calidad, que no sepan cómo funciona la parte de la ley a la cual tienen y están obligados a servir, es una parte muy lamentable. De lo del juicio político, yo te diría que simplemente es una pataleta de malos perdedores. ¿Qué significa lo que hizo la Corte en términos de la industria? Es una cosa muy interesante y vale la pena, si quieres, Javier, que revisemos brevemente de cómo llegamos aquí, porque esto es aquí toda una telenovela, si lo quiero llamar así. En 2019 se emiten dos cosas administrativas, una política de confiabilidad de la Secretaría de Energía y un acuerdo del SENACE para frenar la interconexión principalmente de plantas privadas, la mayoría de energía renovable. A la postre, en febrero del 2021, la propia Suprema Corte de Justicia determina que estos actos administrativos son inconstitucionales. Un día antes de que salga la declaración de inconstitucionalidad, el presidente López Obrador manda esta iniciativa de ley, una reforma que mucha gente se acordará porque no se le cambió ni una sola coma y obviamente pasó por el Congreso de Infanera en Fast Track. Esto es justamente lo que se intentó y ya se llegó a la parte de los amparos donde estamos al día de hoy. En ese inter, el presidente López Obrador ya había intentado hacer este cambio constitucional para preservar estos cambios a como hubiera lugar y fue frenada en la Cámara de Diputados en semana, febrero del 2022. En abril del 2022 está la primera prueba de fuego de la reforma aprobada de 2021, una reforma secundaria, donde no se alcanzaron los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucional, prácticamente por una contabilidad de los votos bastante peculiar del ministro presidente entonces, Arturo Saldívar. Sin embargo, estos posicionamientos que hicieron siete magistrados fueron la base con la cual se construyeron estos amparos, las posiciones de los ministros que hoy en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia invalidan con efectos generales, porque solamente los amparos fueron de seis empresas, para que tenga y todos los, en ese caso los participantes del mercado eléctrico sean beneficiados de este amparo. La situación es que nos deja en un, en una realidad dual, yo te lo diría de esta manera Javier, todos los anteriores participantes antes de la reforma van a seguir participando con las reglas de 2013, la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pero si una nueva empresa quiere venir aprovechando el fenómeno de Nishoyen, se va a tener que sin suscribir o a obedecer las leyes de esta reforma que pasó el presidente López Obrador en febrero del 2021. Bueno, entonces el asunto está en que ahora el presidente ha dicho que va a meter una nueva reforma el 5 de febrero, ahí ¿cuál sería el nuevo rumbo que pudieran tomar las cosas? Yo te diría que es prácticamente una bravuconada del presidente, él sabe precisamente que no tiene los votos, así como tampoco obtuvo los votos hace dos años, en febrero de 2022. Esa reforma antes, incluso de que sea presentada, prácticamente ha nacido muerta. Y en el caso, en el caso de que llegase a ser aprobada, vale la pena decir qué significa esta reforma de dos mil, de mil novecientos sesenta. Significa nacionalizar todas las plantas privadas y volverlas parte del Estado mexicano, y el mecanismo es a través de una compra. El problema es de que todas las plantas eléctricas privadas que hay en el país llegarían a montos superiores a los setenta y cinco mil millones de dólares, que es el doble de lo que vale Comisión Federal de Electricidad. Simplemente no hay dinero que le alcance, y como mencioné, tampoco tiene los votos para llegar a ese objetivo. Esta idea de que la Comisión Federal de Electricidad conserve el cincuenta y cuatro por ciento y los privados el cuarenta y seis, ¿qué piensas de esto? Es una cosa muy importante porque es totalmente artificial, es un número que literalmente el presidente López Obrador, Emanuel Barlet, el creador y autor intelectual de estas reformas y estos esfuerzos se sacaron de la manga. Y en ese sentido hemos visto que muchas decisiones se han tomado. Los acuerdos que te había mencionado que fueron declarados inconstitucionales, incluso la propia compra de las plantas de Iberdrola el año pasado. Hoy sabemos de que, por ejemplo, esa operación no se ha finalizado, no se ha terminado de pagar Iberdrola el dinero pendiente, que eventualmente encontrarán la forma de hacerlo funcionar. Pero hay que entender claramente, esas plantas no son propiedad de Comisión Federal de Electricidad, es el único encargado de operar y por ello recibe una contraprestación. Pero hasta que eso no se solucione, estos sueños de crear nuevas plantas, pues simplemente no van a ocurrir. En el tratado hablábamos con Kenneth Smith hace rato respecto al tema sobre la reforma, la cuestión energética, la cuestión eléctrica en el marco del TEMEC. ¿Una opinión que nos quieras dar sobre eso, Gonzalo? Pues yo te diría de que mientras pierde el sector de energía, al menos el sector del gobierno, se gana por el lado de economía y estos diferendos comerciales que tenemos con Estados Unidos y Canadá, le bajan presiones. Si bien la estrategia que había perseguido la secretaria Raquel Buenrostro era tratar de ir solucionando empresas caso por caso, esta vez ya se aliviana un poquito la presión. No se resuelven otros temas que siguen estando pendientes, como la parte de los permisos. Obviamente un tema del diésel que Pemex no está produciendo a la calidad que tendría que estarlo haciendo o a bien importarlo. Son temas que todavía siguen pendientes y eventualmente te lo puedo también ir adelantando. Seguramente Ken lo hizo. Muy probablemente este tema se alargue hasta pasar a las elecciones en México, pero también en los Estados Unidos. Oye, este, mientras tanto la industria queda como está, es decir, no hay movimiento alguno, pregunto. Es muy correcto, Javier. De todos los participantes anteriores a la reforma, se van a quedar adscritos a lo que estaba en el mundo anterior a 2018-2019. Solamente que hay un punto importante aquí, hay una gran señal de alarma para la CFE. CFE pensando de que esta reforma iba a quedar como la ley en la tierra. Que iba a ser la ley vigente, se puso a construir seis plantas eléctricas, de las cuales hay un problema muy importante y es uno de los apuntes que hace la Suprema Corte de Justicia. CFE para poder comprar energía, incluso de sus propias plantas, lo tiene que hacer a través de un mecanismo de las subastas eléctricas. De otra forma, CFE no puede comprar energía y en este caso se vuelve un problema grande para la CFE, incluso para su comité de inversiones, puesto que los ingresos que pensaban que ya estaban garantizados, hoy ya no lo están. Están muy cerca de tener responsabilidades de daño patrimonial contra la propia CFE. ¿Está desconfiado en la industria o no? Yo creo que es un momento de celebración para la industria que quería tener mejores condiciones para trabajar con, de la mano y también competirle a la propia CFE. Es un gran beneficio, sobre todo para los mexicanos, en dos cosas. Una, para poder comprar suministro eléctrico, si así le conviene a los usuarios calificados y a algunos otros particulares. Y el segundo, también en términos ambientales, mi querido Javier, una cosa que se garantiza con esto es que CFE ya no puede poner a trabajar de manera inmediata sus plantas de combustóleo, que en cierta forma son las grandes causantes de las crisis ambientales que vemos en el altiplano del país o en lugares también como Monterrey, en buena parte alrededor de Salamanca o incluso en Manzanilla. Te mando un gran saludo, Gonzalo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Claro que sí, Javier. Un tremendo abrazo para ti y todo tu público. Muchas gracias.